¿Qué es la reforma educativa? Yo creo que la reforma educativa es la de mayor trascendencia, importancia y que es de las más relevantes reformas estructurales que se han aprobado en los últimos tiempos en nuestro país. No gastamos mucho dinero en educación, pero no necesariamente en una buena educación. De tal manera que nosotros en esta reforma educativa a lo que apostamos es a la calidad a partir de la capacitación y preparación de los docentes, de los maestros que también pasen por un riguroso esquema de selección que ya no sea por la venta o herencia de plazas, sino que sea por exámenes de oposición como pueden ellos llegar a tener un lugar en las aulas y que después también el crecimiento que pueden llegar a tener como maestros dependa de una adecuada evaluación. Que solamente permanezcan en las aulas y tengan premios, estímulos y recompensas aquellos que hayan salido bien librados de esas evaluaciones y que quien no esté capacitado para estar frente a un grupo bueno, pues que deje la ola y que se vaya a tareas administrativas. No se trata de castigar a nadie. Es falso lo que dicen que esta es una reforma punitiva o laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!